bueno amigos estamos acá entonces y aquí venimos a encontrar a don Betón en su trabajo felicidades don Betón buenos días Pablo buenos días saludarlos los felicito ya va bonita la casa yo me admiro de ustedes Pablo por qué don Betón? pues sí que sí como él lo ha visto en su carrito aquel pequeñito que tenía cuando se toma este carro mire usted yo le dije ¿quién vendrá? jefe de alto rango viene ahí dice yo no se imaginó que era es como amarte vendrá que era que me vienen a buscar algún comandante algún chance me quiere ofrecer dije yo yo contento me puse y mire usted y que si se dio cuenta que era su hierro y cuando abrió los vídeos yo a darme cuenta que Pablo Gómez ¿lo felicito Pablo? ya no se puso ¿qué le parece? los felicitos ese hombre con este carro hace arre aguerro de patoja ustedes ay 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 marica esta distinta pero mire papá eso eso lo tiene que decir porque con usted la mario y ella pero mire se le olvidó que ahí estaba ella no lo que pasa es que yo le estoy diciendo a la mario pero que estoy viendo que calde los nervios y si no mire pues si no le digo que calde los nervios es capaz de no dar el almuerzo calde los nervios mi hija le voy a decir porque la sepa si somos usted hacia arriba de él el patoja hacia arriba de él el patoja o sea que usted tuviera su carro así cae el papa yo toda la gente me la llevo en la palancada pero no adentro pero para acá menos adentro es no solo yo y mi esposa pero como Dios no lo permite así que yo llegué a este alto grado así pero ¿cómo? pero no los puede llevar a todos mi bicicleta me lo no llego siempre pero bien ya llegó gracias a Dios le regalaron su bicicleta ah Don Betón Don Betón es alegre usted se acuerdan Mari cuando Don Betón lo grabamos las primeras veces algo bravo me hablaba yo habló con pena le ponía la cámara pero no que bueno Don Betón que si Pablo yo me alegro viste es verdad que no es mío el carro así pero me alegro que si porque voy a mi bicicleta a su lado no dio a usted porque sin Dios no se hace nada podemos hacer nada no podemos hacer viste si si no pero la salud y todo que yo estoy doliendo le da a uno si si no pues está bien nosotros estamos contentos también Betón porque andamos más tranquilos pa ah si más cómodos y y cabemos bien bien todos ahí y a ver que rato le voy a echar un colazo pero no me vaya a llevar a perder algún lugar pa no hombre para esto mire pues por qué no vamos a la playa mañana pues tengo no va a trabajar mañana es que eso es lo que tiene cuando uno trabaja en una empresa y si hay descanso pero cuando es por su cuenta pues mucho lo que dice no hay que desperdiciar el tiempo y es verdad porque por trato pues hay que avanzar hay que avanzar ajá ya llevan cuantos tiempo estar aquí un Betón cuantos demoras cuantos demoras 1 1 dos meses faltando tres días que salimos dos meses llevan faltando los tres días que salimos bueno dos meses de trabajo y cuántos lo llevas a casa los cuatro mil blocos de 1800 y por sea que ya dos meses de estar fuera de nosotros y de que regrese sólo dios no creo que lo suelten ya de aquí para adelante un betón pero si ha agarrado más experiencia bomba sí gracias a dios poco a poco vamos amatizando en el trabajo pues que me alegro de que los bañiles y don betón empezaron aprendiendo allá con nosotros en el canal unas casitas pequeñitas bueno él ya sabía un poquito pero no tenía mucha práctica en pegar bloques y todo eso y hoy está haciendo esa bonita casa y de verdad gracias a dios don betón no le faltaba el chance también vamos bendecido del trabajo que era adiós me siento muy contento agradecido con dios lo primero mi salud en el tiempo alentadito a dios bueno que dice si nos vamos para las sombras tengo que las mujeres están quemando vengase para acá un ratito ahí le vamos a quitar de su tiempo aquí es el lugar donde ellos almuerzan hoy sí hay que andar prepara con gorra y todavía me lo había puesto pero como lo teníamos para las sombras me la voy a quitar pero un betón bien coqueto les voy a explicar por qué trabaja con esa ropa que anda y cuando se va se va se va a decachar miren se pone sus zapatos se pone su pantalón limpio una su camisa ah ya tiene su pantalón dobladito también anda bien preparado sufre y es bien coqueto para manejar se dieron cuenta cómo iba manejando pone la bicicleta en la velocidad más suavecita así las canitas pedalean un montón de vuelta le da el pedalean por qué hombre está me gusta allí andar en los cabecitos ahí hasta un cumbiguito agárrala ya yo hago mucha fuerza ah pues sí ahorita tengo ropa de trabajo pero cuando se va hasta perfumadito yo digo que hay gato encerrado pero si le saliera o sea que sí no hombre ya no sale no hombre ya no sale ah don Betón no por gusto dice niña Sara y ahí con eso dijo Toña yo soy molestón yo soy molestón está bueno Betón pero fíjese que Betón que ahí después de estar ahí saludándole y platicando pues hubo alguien que pensó en su persona y ahí Mari le va a contar a qué realmente venimos así es pues mira papá que una persona ahí me me dijo verdad que le trajera para las agüitas aquí así que aquí le hemos venido a dejar tal vez no es una cantidad grande va pero de algo le va a servir el Señor que me la bendiga a esas personas que Dios ni me esperaba eso pero me mandaron 150 quetzales ay Dios el Señor me la bendiga porque es un gran sacrificio que hace tú también vamos porque solo Dios sabe y dos así es que así es que recibí cantidad de 150 quetzales el Señor me bendiga la familia caballero que los cuide donde ellos se encuentran muchísimas gracias me van a invitar al rato ah si vamos a tomar una agüita un taco un taco un taco que no es chepito solo que nos invita a todo y se acaba todo pero mire usted yo no le tengo lastimar dinero porque mire asunto de comer hay que comer le tomo porque durante Dios lo tienen alentadito a uno porque ya enfermos uno ni que le pongan los jugos que tengan ya no quiere uno nada ya nada pasa ya no se olvide pues si caigo hoy todavía no podemos tomar un jugo estamos alentaditos ah vamos ahorita oyele oyele no había hablado no pues con nosotros es una alegría un Betón venir a hacerle esta entrega y pues ahí que en algo le va a servir verdad si que me lo bendiga y le cayó en un buen tiempo también porque es una semana donde dan ganas de comprar pan gasto así no hubiera quedado como le gusta comprar taquitos los días sábados así cuando alguien en la aldea ahí agarra su bicicleta cuando le miramos ahí va sus platillos de taquitos ahí a comer tranquilo a la casa pero lo malo que nunca me dice Pablo vengase si que está muy enamorada hoy en la tarde vamos a una patata Don Betón le digo algo si le luce el carro mire mire la ropa que ando cargando de trabajo y si ando hierza con ropa jajaja contenta mi papá mire hasta del tamaño del carro cabal a la altura un Betón a la altura y ayu yo yo para subirme en este carro tengo que poner un bloco jajajaja se viene alto como cuesta un poquito jajaja ¿Y a qué hora salen hoy de trabajar, Betón? A las 4. A las 4. Sí, pero vamos a ir a almorzar acá. ¿Y mañana qué horas? Igual. A las 12. Ah, mañana mediodía. Sí, a las 12. ¿Qué día es mañana? ¿Viernes? Ah, no. Mañana es viernes. Sábado, dice que a las 4. Ah, sábado a las 4. Mañana hasta las 4. ¿Entonces? Hasta las 4. No va a haber. No va a haber ni un día de... No hay de tanto. El sábado a las 12. O sea que el sábado hacía a las 12. A las 12. Ah, sí. Él pensaba que mañana era día sábado. No, yo pensé que iba a descansar el sábado. Le iba a invitar a echarnos un caldo de marisco. Ah, pero no toma, ¿verdad? Le hace mal. ¡Qué suerte! Le hace mal marisco. Así me está diciendo la chelita. Para ahora tenemos ese caldo de marisco ahí en la casa. ¿No se les va a olvidar? Acuérden que ya va cerca de las 12 ya. Y la chela en cuenta tiene los patrones ahí. Sí, así me le dijeron ahorita. Ajá. Ah, pues si don Betón, pues yo había pensado si don Betón va a descansar, lo voy a llevar a pasear a echar un colazo por ahí. Pero no se puede y está bien también porque está trabajando y tiene que respetar el chance. No, ya le dije a aquel ya. Ah. ¿Quién me va a pasear viejito? No te va a pena, me dice. Si gusta, salgamos. Vamos. A conmigo no. No lo regañan, la señora. Ya. No lo regañan, ya le llaman. No le pegan. No. No, ya no le dije nada. Ay, no. Está acostumbrada, si no salgo a pasear. Esta es la época que antes, en los tiempos antiguos, se iban, pagaban viajes, se iba a la flor y todo el mundo a la playa a bailar, bombetón. Cabal. Y ya sé cómo. Ah, venía la colita. Ah, pero bueno. ¿Cómo le hacía a Flori? ¿Podía bailar? Quiero ver cómo. Ay, yo no. Ya se me olvidó porque no tengo tiempo. Ya no hay que ir a favor. No, pero era en aquel tiempo cuando no sabía. No sabían los que había un Dios, pero no sabía que era un Dios de poder. Un Dios vivo. Un Dios vivo. ¿Qué hacía, Flori? Ya se iba atrás. No cambie de tema, hombre. Usted es bailarina, déjese. No, antes sí es pecado, mentira. Antes sí era, pero ahorita ya no. Desde hace ya ocho años. No, pero no es evangélica. No, pero sí es de las maravillas que Dios hace. Porque yo sé que le gusta. Ay, sí. No, antes ya no. No, broma. Bueno, vamos a dejar este video por acá. No, son recuerdos ustedes porque yo me acuerdo. No se me olvida. Solita quedaba la mar y tu familia, tu mamá y todos. Todos pagaron un carro, se fueron a la playa a bailar. Pero todo ha cambiado. Gracias a Dios, doña Sara, ella lo testifica de que eso ya ni falta. Dice que le hace. Pasado fue pasado. Y don Betón también no se perdía ni un sábado de gloria en la playa. No, porque yo me quedaba en vez ni cuidando a Macata. Nunca lo hallaba don Betón, ha sido mentiroso. No, como dos años. Porque cuando ya llegaban de la mar y tres años fuimos de novios casi. Nunca, solita la mar. Ya cuando regresaban, le hacen la juda, lo hallabanos ahí bailando. Yo para mí mejor decía, mejor si todos se van a sacar solita la mar. Bueno amigos, nos despedimos entonces de este video más. Y seguimos acá. Así que los esperamos en el próximo video. Hasta la próxima. Bueno, perdí hablar conmigo.